Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy vamos a tratar un tema muy de alta tecnología, muy moderno y es el uso de los drones en la aplicación de productos para la protección de cultivos Resulta que en el eje cafetero, debido a muchos factores, llegó la necesidad de la utilización de drones ¿Por qué? Por la topografía, por la mano de obra, por la economía, por la aplicación específica donde tenemos que maximizar el uso de los recursos para la protección de cultivos con el tema ambiental y sobre todo con el tema económico Esa tecnología ya llegó, ya se ha desarrollado mucho y la tenemos disponible en nuestro país Muy buenos días, bienvenidos hoy al Mundo del Campo Ya esta es nuestra segunda aparición en el programa Hoy les vamos a contar como en un año nuestra empresa ha crecido Hemos dado un salto muy importante en el tema de tecnología Como bien les contamos en el capítulo, en el final de marzo del año pasado donde nuestra empresa solo se dedicaba al tema de drones los drones de fotografía para hacer los levantamientos topográficos para hacer la caracterización de las fincas Hoy les vamos a contar la nueva etapa en la que empezó la empresa desde mayo del 2022 y empezamos con todo el tema de nuestros drones de fumigación Ya vamos cada día llevando más integración al campo colombiano, a nuestros clientes Y les vamos a contar hoy sobre el mundo de la fumigación, de la aplicación con drones Cómo nos está ayudando a mitigar diferentes impactos, a mejorar la eficiencia en las fincas A sopesar el tema del capital humano que cada vez está más escaso en el campo y no solo en los cultivos sino en la ganadería y en casi que todo el modelo de productividad agropecuario y vamos a contarles todos los beneficios Si bien hace un año veníamos trabajando, el crecimiento de la empresa se logró gracias a una alianza que hicimos con una empresa colombiana para este caso Invesa que nos ha ayudado mucho en el crecimiento comercial a nivel nacional y nosotros aplicando toda la parte de tecnología que traíamos logramos una integración muy interesante Para el efecto práctico, nuestra casa que es acá en Armenia, en el eje cafetero tenemos nuestro centro de operaciones y es donde empezamos a trabajar en conjunto toda esta parte Quizás el eje cafetero nos permitió entender muy rápido lo que es aplicar con drones lo que es aplicar fungicidas, insecticidas, fertilizaciones foliares el manejo de herbicidas en aplicaciones para ganadería ya que nuestra región tiene un gran abanico de cultivos que los podemos encontrar casi todos los cultivos en nuestra región por su topografía, por sus pisos térmicos, por sus diferentes alturas pues tenemos banano, tenemos plátano, café, cítricos, aguacate, aguacate haz aguacate también para el consumo nacional entonces eso nos permitió en una zona relativamente pequeña del país lograr entender cada necesidad, cada forma de trabajar y cada modelo que necesitábamos ir acoplando para resolver las necesidades propias de cada cultivo hoy en día ya contamos con una operación muy organizada tenemos operación en lo que es el norte del valle una parte del valle en las zonas de Trujillo, Roldanillo, Palmira, Buga nos vamos subiendo hacia Caicedonia ya entramos a todo el eje cafetero desde el Quindío toda la parte de Risaralda y toda la parte sur y sur occidental o sur oriental la parte aquí digamos de Chinchiná donde hay una parte muy interesante de cultivos de cítricos donde hay café donde podemos como manejar muy bien toda esta zona y donde realmente pues nuestro equipo está en un radio de dos horas para llegar a cualquier finca sin problema y poder trabajar de la mano con los clientes obviamente la integración es súper importante continuamos con nuestra parte de levantamientos fotográficos se combinan muy bien hoy en día con la fumigación porque es quizás el primer paso para poder entender lo que es agricultura de precisión y cómo empezar a pensar en modelos integrados de trabajo donde si bien los drones de fumigación nos van a poder cubrir muchas opciones también vamos a tener que entender nuestras limitantes nuestros puntos hasta donde podemos llegar y hasta donde no cuál es el impacto de los obstáculos que tenemos sean los árboles, guaduales, cuerdas eléctricas y cómo empezamos a trabajar de la mano con nuestros clientes en un plan integrado de protección de cultivos que es a lo que tenemos que llegar todos en este proceso entonces el proceso es bien interesante lo habíamos visto en el capítulo anterior de los levantamientos en este capítulo les vamos a mostrar toda la parte técnica de los equipos las necesidades, las oportunidades que tenemos ya que quizás el nivel de cobertura con drones y la eficiencia es muy alta y cuáles son los beneficios que tenemos en el momento de aplicar con drones cuando nos enfrentamos no solo al clima sino a las variabilidades tan altas que tienen cada cultivo ¿qué es importante? digamos que en Colombia el proceso con drones y a nivel mundial empezó hace quizás unos 3 o 4 años donde los primeros equipos eran equipos un poco más rústicos le faltaban sensores no eran tan confiables en el ejercicio no solo desde la aplicación sino desde el manejo y la cantidad de sensores hoy en día con estas flotas de DJI para el caso de nosotros que tenemos dos equipos T30 pues la tecnología que nos brindan desde los sensores desde la regulación de la descarga pues hacen que sea un proceso mucho más confiable mucho más preciso y es importante entender que la tecnología está para beneficiarnos sin embargo han habido pues espacios en los que tenemos que ir entendiendo y permeando media que ellos mejoran nosotros también como vamos mejorando y como vamos implementando este tipo de procesos en toda la producción agrícola en Fúquene, Cundinamarca encuentras el camino al cielo cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza cabañas camino al cielo un descanso del otro mundo Más leche en clima medio y cálido con Guir y Guirolandas de Criadero Vista Hermosa No sufra más quitándose sus botas Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo Sin esfuerzo y sin riesgos retire sus botas con facilidad Llámenos y por sólo 40 mil pesos masiva reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Los rendimientos obtenidos con la fumigación con drones son ideales No estamos diciendo que reemplace una avioneta pero el drone si puede entrar donde no puede llegar una avioneta y entonces de esa forma tenemos otra herramienta más para optimizar la aplicación No se les olvide que ya no tenemos personal no se nos olvide que ya tenemos problemas ambientales no se nos olvide que tenemos que hacer las cosas minimizando el riesgo, minimizando el costo y maximizando el rendimiento y la productividad y esto lo logramos utilizando los drones Bueno señores, les vamos a contar un poco nosotros en la empresa contamos con una flota de dos DJI T30 son unos drones provenientes de China quizás DJI es el líder en el mercado mundial de equipos para este caso de drones y es un equipo muy interesante es un equipo que cuenta con 6 rotores vienen los brazos laterales, vienen dos vamos aquí abriendo viene un sistema de boquillas con 16 boquillas que todo lo podemos ver acá en la parte de abajo viene con la protección es súper importante durante el transporte proteger toda la parte de las aspas si bien ellas nos ayudan a la sustentación son muy débiles en los golpes laterales cada brazo debe amarrarse la idea es que los brazos queden asegurados para evitar cualquier inconveniente cuando el equipo está en el aire y los sistemas eléctricos van a estar tanto en la parte de atrás este equipo tiene una cosa muy particular y es que él está diseñado para trabajar así sea con lluvias y en caso de alguna eventualidad él puede soportar una hora a un metro del agua sin comprometerse a ningún sistema eléctrico esto nos ayuda a estar muy tranquilos en el momento del transporte si llueve o si nos llega a caer alguna brisa pequeña durante un trabajo y pues la idea de la gente ahí sí sería parar la operación para proteger el cultivo y el producto pero el equipo no se va a comprometer ¿cierto? es un equipo que viene con una capacidad de 30 litros es un equipo muy ágil para el momento de trabajo en campo si ustedes ven ya casi está listo el tiempo de ponerlo en funcionamiento esto es de aproximadamente 15 minutos entonces en campo estamos muy rápidos para empezar operaciones y por este lado quedamos listos en la parte delantera que tenemos tenemos nuestras antenas de GPS el equipo siempre está conectado a los sistemas satelitales o a las constelaciones los disipadores de calor y nuestras bombas están en esta parte aquí viene la bomba número 1 bomba número 2 que es la que queda alimentada por un tanque de 30 litros esa es su capacidad máxima 30 litros tenemos nuestro radar tridimensional es una esfera que nos genera digamos un un nivel de protección tanto para los obstáculos en la parte superior del equipo se da una cuerda eléctrica se da una rama que esté por encima y los obstáculos en el momento de estar en la operación tanto laterales como frontales y traseros ¿listo? es un equipo que lo más particular es que nos permite controlar automáticamente todo el proceso para este caso los pilotos somos unos supervisores y ayudamos pero el equipo a través de su software y tecnología nos está asegurando que entreguemos el nivel de producto exacto por hectárea sin importar el modo de vuelo que tenga entonces esto que nos está asegurando calidad nos está asegurando esa parte de precisión y eficiencia que necesitamos y lo único que nosotros como pilotos debemos hacer es estar siempre muy pendientes tanto del volumen de líquido de la energía del equipo y de que en topografías digamos más quebradas pues debemos ayudarle con el control a que el sostenga siempre como la misma homogeneidad en la altura de la copa para que la aplicación sea lo más precisa posible miren que el equipo ya está abierto está listo para operar lo único que debemos hacer es montar la batería son baterías de 7000 vatios son unas baterías muy potentes y en este momento usamos este último el equipo no estaría sino listo para recibir líquido e iniciar operaciones bueno acá hay una parte muy importante y es la experiencia que hemos tenido en ese instante yo como productor agropecuario hay una cosa muy bacana de esta empresa es que somos de agricultores para agricultores nos ha permitido tener en los diferentes cultivos que tenemos pues tener casi como un salón de juegos por decirlo así en lo cual hemos empezado a entender esta dinámica nosotros antes de empezar cualquier operación comercial lo que estuvimos fue en los cultivos propios en las fincas propias de la familia entendiendo cada dinámica de cada cultivo si bien no podemos pretender que cada cultivo se comporte diferente debíamos analizar cada parte cada blanco biológico y cada requerimiento esto nos permitió crear una matriz muy interesante donde a cada cultivo le tenemos una cantidad de litros por hectárea que son los más óptimos para su trabajo un tipo de boquillas y una forma de trabajo si nos vamos para el caso de cítricos pues vamos a trabajar en modos manual plus donde nosotros manejamos el equipo pero todo el sistema de regulación y entrega no lo va a entregar el software o vamos a tener por ejemplo para el caso del manejo de musáceas sea plátano o banano en los controles de cigatoca que son muy muy óptimos con este tipo de herramientas pues un modo completamente automático un modo muy homogéneo donde lo vamos a hacer con 20 litros por hectárea y con eso es más que suficiente para tener un control óptimo podemos lograr inclusive rendimientos hasta de 40 y 50 hectáreas al día en el manejo de musáceas y así paulatinamente hemos ido creando la matriz para cada cultivo y eso es lo que nos permite que en el momento que lleguemos donde cualquier cliente el equipo está listo pero tenemos muy claro cómo vamos a empezar a hacer los planes de vuelo cómo vamos a contarle al cliente cuánto producto nos debe tener listo porque la idea es que siempre que lleguemos a las fincas parte de la mezcla ya esté la idea es que en el momento que lleguemos la operación sea lo más eficiente lo más fluida posible porque pues teniendo en cuenta los climas que tenemos tan cambiantes todo eso lo más importante es poder aplicar la máxima cantidad de hectáreas posibles en un día y que nuestros cultivos queden protegidos y ya tenemos nuestras mezclas pues nuestro control es donde vamos a programar absolutamente todo de acuerdo a los planes de vuelo sean manual plus o sean automáticos desde esta plataforma que realmente es una tablet con todo un sistema de control donde podemos manejar la altura el desplazamiento vertical lateral la descarga se puede controlar en caso de que se tenga que controlar manual podemos parar en caso de que tengamos que pasar de una carretera digamos de un lote a otro podemos parar la descarga y volverla a activar y digamos que acá estamos vigilando absolutamente todo lo que nos entrega la pantalla litros por minuto altura desde el suelo cuántas hectáreas llevamos cuántas hectáreas nos faltan y tenemos un plan de control muy interesante adicional el equipo en el control nos mostrará por medio satelital todo el recorrido que lleva pero él cuenta con dos cámaras tanto en el frente como atrás para uno estar monitoreando todo el proceso durante el durante el vuelo si bien podemos hacer unas pruebas de disparos siempre lo debemos hacer antes de iniciar la operación que es quitar el aire que haya en el sistema vamos a prender acá y lo más importante siempre es de acuerdo al tipo de blanco biológico desde el centro de operaciones tener muy claro las boquillas que vamos a usar en este tema de boquillas es un mundo muy interesante tenemos el beneficio de que nos asesoran desde la casa comercial que nos hace las boquillas y es quizás el punto más crítico para una muy buena o una mala aplicación cantinas para leche de plusagro económicas higiénicas y durables su empresa de confianza Johnny Casanova alcalde del retorno guaviare los invita al 17º festival del garcero cabalgata festival ganadero toros coleados y conciertos los esperamos en el retorno guaviare sale supín para cada propósito de su ganado tenemos el producto adecuado sale supín la mejor sal Haga rendir su presupuesto de publicidad para este 2024 y obtenga los mejores resultados Televisión Nacional Abierta Señal de Cable Satélite Internet Canal RCN Nuestra Tele RCN HD y todo el ecosistema de redes sociales del mundo del campo poca inversión para grandes resultados El Mundo del Campo 20 años su mejor respaldo Bueno, ahora es súper importante entender qué podemos hacer con estos equipos qué blancos biológicos y en qué cultivos es lo más óptimo Para las diferentes aplicaciones que tenemos hemos encontrado que tanto la aplicación de fungicidas como la aplicación de fertilización foliar es demasiado buena con este tipo de productos En cítricos el cuajamiento de flores es muy importante en el uso de los calcioborosinc de este tipo de fertilizantes que nos ayudan a eso nuestros resultados son muy, muy óptimos podemos hacer muy rápido en cítricos llegamos a 25 hectáreas al día y es muy importante ese ataque muy rápido a los cuajamientos y a los manejos de antragnosis en la flor Con el tema de los fungicidas nos va muy bien no solo en cítricos sino también en todo lo que son musáceas para el control de cigatoca es muy óptimo ya que si bien tenemos que la hoja de las musáceas tiene el hongo por encima pues la aplicación Condoran nos está entregando directamente ese producto tanto preventivo como correctivo en el momento donde tiene que llegar para las fertilizaciones foliares no solo en cítricos en café en pastos los estamos usando las aplicaciones de insecticidas han sido otro de los trabajos muy importantes que hemos hecho no solo para el tema de broca sino que hemos llegado inclusive a aplicar insecticidas para el control de garrapata en potreros y más que todo en los potreros de ganadería de lechería perdón más que todo en lechería para ese control de garrapata entonces todas estas aplicaciones de productos tanto de contacto como sistémicos son demasiado beneficiosos al momento de controlar un blanco biológico cuando nos vamos a el tema de ácaros en aguacate en cítricos hemos encontrado que hay una parte muy importante y es que muchos de estos blancos biológicos se resguardan quizás debajo de la hoja o en el embés de la hoja y es donde entra el tema de la selección correcta de boquillas si bien las boquillas que traen nuestros equipos originalmente son de cortina hemos empezado a encontrar que con boquillas de cono hueco podemos lograr la turbulencia no solo que nos dan las hélices del equipo sino la misma turbulencia interna de la boquilla y hemos logrado tener impactos satisfactorios en el embés de la hoja para el control de este tipo de blancos biológicos entonces es muy importante no solo el equipo lo que nosotros como empresa decimos somos más que pilotos de drones es entender que el drone es una herramienta pero la boquilla la mezcla el coayudante todo lo que tenemos que entender es quizás el punto más crítico de construir una muy buena matriz de aplicación ahora en el manejo de arbences para lotes nuevos obviamente en un cultivo ya establecido pues aplicar un control de arbences con drone pues no es viable porque dañaríamos toda la parte foliar del cultivo pero si en el caso de cuando tenemos lotes nuevos para siembra la aplicación de arbences o en el tema de potreros cuando vamos para ganadería tanto aplicación de productos homogéneos no selectivos como productos selectivos en el caso de tener que trabajar sobre malezas específicas esto nos da una muy buena opción para las épocas de preemergencia más que todo cuando empiezan los inviernos y después de que haya cierto trabajo o sea de guadaña en algunos de los lotes y que podamos entrar a un control mucho más prolongado de los arbences entonces vamos encontrando todo este mundo de posibilidades que tenemos con las aplicaciones con drones y como debemos empezar a trabajar en conjunto ahora si bien lo podemos ver en este lote que tenemos algunos obstáculos sean los árboles sea una cuerda eléctrica debemos entender que el equipo en el momento que está en el aire él también puede ser susceptible a algún tipo de obstáculo y son limitaciones que tenemos que trabajar en conjunto entonces es muy importante empezar a entender que esto es un trabajo en conjunto de todas las partes y de todos los actores que estamos en el mundo agropecuario y no solo de la empresa de drones sino de la casa comercial el agricultor nuestro agrónomo o acompañante en todas las decisiones agronómicas y nosotros solamente como sextante en todo ese acompañamiento de conectar toda esta nueva tecnología del campo colombiano ahora si bien hemos hablado de los cultivos que más encontramos en el eje cafetero que son café plátano cítricos nosotros como empresa hemos entendido que la aplicación en estos cultivos requiere un manejo de la topografía muy interesante ahora a medida que vamos encontrando y nuestra empresa empieza a atender más clientes hacia el valle del cauca nos vamos encontrando con cultivos de piña caña maíz donde quizás estas tecnologías han sido las que más han ayudado al desarrollo continuo y al mejoramiento constante y son quizás para nosotros los cultivos donde el rendimiento es mucho mayor para el tema de caña hemos aplicado preemergencia después de una siembra hemos aplicado bioestimulantes para aumentar el crecimiento y hemos aplicado madurantes entonces caña es uno de los trabajos más interesantes con drones después de que la caña o el maíz tiene cierta altura pues ya la maquinaria le queda muy difícil entrar y el drone es una solución muy buena cuando quizás de pronto no hay posibilidad de tener avionetas o tenemos digamos cultivos muy cerca árboles obstáculos donde el drone si es capaz de llegar a los rincones digamos más complejos de los cultivos dependiendo de la morfología del lote ahora en piña hemos encontrado que si bien no es óptimo para los temas de fertilización los controles de preemergencia son muy importantes y esto es un tema quizás que debemos tener en cuenta todos las tecnologías debemos acoplarlas muy bien a los tipos de cultivos y tenemos que entender cuáles son los alcances reales y qué partes definitivamente no se pueden hacer con drones y se deben hacer con otro tipo de maquinaria bueno amigos televidente y si ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en facebook en twitter en instagram y también por favor se suscriben a nuestro canal de youtube no hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora del día de la noche y en cualquier parte de este planeta proporcione vitaminas y minerales a su ganado con modigol el más completo multivitamínico con minerales y aminoácidos para sus animales un producto de laboratorios SFC equipos de ordeño duro ordeños somos fabricantes de equipos portátiles y fijos de la mejor calidad respaldo y precio del mercado duro ordeños innovación en el ato necesita la cosita del coso para su toyota llámenos toyocar de todo para su toyota laboratorios MB medicamentos veterinarios producto seguro eficacia en la salud animal 15 años de respaldo haga rendir su presupuesto de publicidad para este 2024 y obtenga los mejores resultados televisión nacional abierta señal de cable satélite internet canal RCN nuestra tele RCN HD y todo el ecosistema de redes sociales del mundo del campo poca inversión para grandes resultados el mundo del campo 20 años su mejor respaldo nosotros en Colombia tenemos ya la tecnología muchos países la tienen hace mucho tiempo aquí ya ha llegado a muchas regiones del país los hemos visto fumigando palmas los hemos visto fumigando en los llanos orientales y en otras regiones también muy competitivas ahora estamos en el eje cafetero donde estamos viendo la aplicación de estas tecnologías pero en los cultivos que se desarrollan en esta zona plátano café yuca etcétera 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 de esta forma lo que hacemos es minimizar los costos maximizar el beneficio en la estructura contable de nuestra unidad productiva bueno esta es quizás la parte más importante donde vamos a empezar a cambiar muchos de los paradigmas de aplicación cuando vamos a trabajar con drones el trabajo con drones es ultra bajo volumen y es donde vamos a empezar a entender que vamos a pasar la cantidad de agua que es nuestro vehículo en los agroinsumos de 200 litros 400 600 lo que estamos acostumbrados en manera convencional a bajar a dosis de 20 30 hasta 50 litros por hectárea y esto nos requiere un nivel de precisión mucho más organizado mucho más calculado al momento de preparar las mezclas para nosotros es muy importante no solo nosotros que lo hacemos sino explicarle a las personas que trabajan en el campo la importancia de los elementos de protección cada vez que vayamos a preparar una mezcla el uso de la careta que nos protege de los gases o de toda esta parte de evaporación que eran los agroquímicos el uso de guantes para proteger nuestra piel y el uso de los overoles para protección química la idea es que las personas nunca tengan en contacto ni en los ojos ni en la ni a nivel digamos respiratorio en la piel todo este tipo de productos y es importante que lo hagamos para cuidar a nuestro capital humano cuando vamos a empezar a preparar mezclas para drones tenemos que empezar a entender que vamos a preparar 20, 30, 40 o 50 litros por hectárea y aquí nos va a cambiar un poquito el modelo usualmente estamos acostumbrados a llenar nuestras canecas de 200 hasta el tope y empezar a adicionar producto pero para una hectárea pues quizás pueden ser 1, 2, 3 litros donde no va a cambiar mucho en el momento de drones una caneca de 200 litros nos va a dar para 10 hectáreas por el caso por ejemplo para aplicar siga toca que debemos entender que si vamos a adicionar todos los productos para 10 hectáreas podemos llegar a tener hasta 20, 30 o 40 litros o kilos de productos adicionales esto que va a hacer que nuestra mezcla cambie considerablemente y es donde debemos empezar a cambiar nuestra dinámica la recomendación de sextante siempre es que al momento que lleguemos a cualquier plébio a trabajar parte de la mezcla ya esté preparada para poder ser muy ágiles en el proceso de trabajo y siempre con la recomendación de sus agrónomos o de la persona encargada de hacer esto pues tengamos ya listo todo el proceso la recomendación de nosotros siempre es hombre llenemos la caneca hasta la mitad calculemos siempre el pH del agua vamos a empezar a entender que todos estos coayudantes nos ayudan mucho y comenzamos a adicionar todos los productos que estemos usando sean de sistémicos sean de contacto sean polvos sean emulsiones o suspensiones y hacerlo en el orden adecuado en internet podemos encontrar todas las tablas donde primero vamos con la parte en polvo los granos solubles y después pasamos a las emulsiones y a los demás productos la recomendación siempre es tener a mano los medidores no echar a ojo porque aquí estamos muy precisos estamos adicionando mucho producto y tenemos nuestro dinero realmente en este tipo de cosas que es nuestro inventario cuando tenemos polvos la recomendación usualmente es usar envases o envases adicionales donde podamos homogenizar la mezcla adicionar todos estos polvos sean los mancoceps sean todo este tipo de fungicidas homogenizarlos aquí y pasarlos a la caneca y seguir revolviendo después de que tenemos eso empezamos a llenar y llevamos nuestra caneca hasta 200 litros en ese punto tenemos 200 litros de mezcla y nuestro equipo va a aplicar 20 litros por hectárea exactos y vamos a asegurar tanto la concentración correcta como la cantidad de producto aplicado y que no nos quede producto digamos suelto en un timbo o algo tenemos que tener en cuenta que nuestro dinero está en este tipo de envases entonces debemos ser muy precisos ya que el equipo no se va a equivocar en ese tipo de aplicaciones listo siempre tener en cuenta que estamos cambiando es el vehículo estamos cambiando es el volumen de agua más no estamos cambiando las indicaciones de las moléculas si la recomendación es un litro por hectárea vamos a continuar aplicando un litro por hectárea o un kilo por hectárea pero nos debemos fijar es en lo que nos dice la fórmula y ceñirnos a eso a medida que vayamos trabajando nos hemos dado cuenta que reducimos la presión y solo bajo la digamos recomendación agronómica podemos empezar a cambiar un poco estas dosis pero siempre nosotros recomendamos ceñirnos a lo que nos dice cada productora de agroquímico y aplicar correctamente esas moléculas ahora si ustedes vieron en otro video que les mostramos el equipo está cambiando todo el modelo de aplicación usualmente lo hacemos con máquinas de espalda máquinas motorizadas o estacionarias con una sola boquilla al boleo digamos que el personal humano va a hacer esto el equipo nos puede estar entregando producto con 6 12 o 16 boquillas al tiempo esto nos está permitiendo que haya más producto más concentrado con una gota más pequeña y de una forma mucho más eficiente entonces es un cambio de paradigma que es importante entender y entender toda la física y química de todas las mezclas hay una cosa muy interesante también es que no solo podemos aplicar productos de síntesis química hoy en día estamos aplicando productos biológicos como bauberia baciana bacilos que vienen en estados líquidos o en polvo que podemos diluir de esta forma en la que creamos las mezclas después de que tengamos la mezcla lista que podemos aplicar un sinnúmero de productos entramos a la programación final del vuelo este se hace a través del sistema de DGI donde nos permite calcular los litros por hectárea la altura sobre el follaje que se está aplicando y usualmente volamos entre 3 y 4 metros de la capa vegetal no del suelo porque cada cultivo tiene diferentes alturas eso nos permite tener la máxima cobertura que es entre 7 a 9 metros de ancho y el equipo con las programaciones que lo hace el equipo digamos humano el piloto y las condiciones del equipo nos permiten tener toda la cobertura digamos de forma homogénea precisa y organizada de ahí en adelante el software es quien nos define la cantidad de boquillas la velocidad y cómo él va a hacer para entregarnos constantemente esos litros por hectárea que necesitamos de acuerdo a las calculaciones que él haga y a los parámetros iniciales que le entreguemos al equipo es muy importante entender que cuando estamos aplicando con drones la precisión es nuestro mayor aliado siempre las aplicaciones se van a hacer de forma homogénea sea por la construcción de un polígono donde el equipo siempre va a saber dónde está conectado a una constelación de satélites y que en el momento que se le acaba el líquido o la batería él marca el punto vuelve a lo que se le dice home recargamos y él automáticamente sabe dónde quedó y va a continuar exactamente en ese punto para asegurar la homogeneidad si bien es uno de los modos que tenemos el modo manual plus también nos permite tener un mapa a toda hora en nuestro sistema donde podemos saber hasta dónde hemos llegado hasta dónde no podemos llegar y continuar los vuelos de forma manual en la forma digamos en el llevar el equipo pero el software siempre nos está calculando la descarga y asegurándonos que estemos entregando la cantidad de litros exactos por hectare pequeños equipos con corazón grande mini excavadoras y mini bolquetas mayor productividad en sus fincas porque costoso es no tenerlas con el respaldo de Viva Tech Emopar B12 el fin de las ranillas la huequera y la renguera Neomí solución concentrada de las vitaminas del complejo B encuentra estos productos en tu apropiocaria de confianza problemas de noche mosca y garrapata en sus ganados Decto Plus Onyx Doramectina el 3.5% control de noche por 90 días un producto Biostar Pharmaceutical Motomart SA distribuidor autorizado para Colombia de montacargas Hyundai equipos especializados para trabajos de almacenamiento a gran altura y movimiento de mercancías contáctenos utilizar drones para fumigación es una expectativa que teníamos hace un tiempo ya es una realidad una realidad que ya se ajustaron los precios una realidad que se ha visto la efectividad una realidad que ha permitido a mucha gente ahorrarse muchos recursos y sobre todo ahorrarse mucho tiempo y tener mucha facilidad para llegar a sus cultivos con los productos para la protección de ellos entonces con la aplicación de estas tecnologías lo que estamos haciendo es maximizando el uso de los recursos para controlar plagas y enfermedades en el campo muy buenos días mucho gusto mi nombre es Fernando Zuluaga soy administrador de empresas agropecuarias de profesión y mi oficio es en este momento ser promotor técnico comercial de la compañía Invesa S.A. una empresa nacional dedicada a la formulación a la producción y comercialización de insumos agrícolas como lo son herbicidas fungicidas insecticidas productos biológicos para control fitosanitario y la parte de nutrición foliar el día de hoy quiero comentarles a grosso modo mi experiencia frente al tema de aplicaciones con drones muy pues puntualmente con la empresa Sextante es una aliada de nosotros de la compañía y quiero comentarles el por qué y para qué y los beneficios que se han tenido de esta tecnología lo primero es la agricultura de precisión como tal el tema de medición con drones el tema de mapeo con drones de revisar los índices de clorofila en los cultivos hacer un paneo general de la sanidad de los cultivos con los drones es algo fundamental para el tema de agricultura de precisión lo segundo que va de la mano también a la agricultura de precisión es el tema de aplicaciones aplicaciones más puntualmente con drones esta tecnología pues se ha vuelto una necesidad para nosotros en el campo para los clientes agricultores y ganaderos ya que el déficit de mano de obra es notorio cada vez es más notorio es más difícil encontrar personal de calidad para las aplicaciones se ha vuelto cada vez más costoso también anteriormente se podría cobrar por una caneca 30 mil pesos actualmente puede estar valiendo 50, 60 mil pesos sin problema y con las dificultades de una aplicación convencional no hay homogeneidad en la aplicación los controles no son efectivos están muy sujetos a temas climáticos si el día es lluvioso no se puede aplicar se va a alargar el tiempo de la aplicación y por ende el momento oportuno se va a volver muy difícil de lograr ya con la tecnología de los drones primero pues resolvemos el tema de mano de obra podemos hacer 25 hectáreas hasta 50 hectáreas dependiendo del cultivo adicional a eso en menos tiempo si o sea en menos tiempo le voy a voy a lograr hacer una aplicación en una finca si me demoraban 25 hectáreas una o dos semanas haciéndolo cierto con un drone lo puedo hacer en un solo día entonces eso es la eficiencia es algo que es indiscutible el tema de momento oportuno llegamos en el momento en el que la plaga digamos es mucho más fácil controlarla cierto un ejemplo podemos llegar en broca a entrar a controlar por debajo del 2% y no por encima del 8% como lo hacen la mayoría de cafeteros por lo que ya comentamos anteriormente en tema de ácaros podemos entrar antes de que la plaga supere el umbral de un ácaro por centímetro cuadrado un ejemplo cierto entonces podemos llegar mucho más rápido con mayor eficiencia aplicar productos tanto sistémicos como de contacto y lograr mejores controles en menos tiempo lo otro que hemos observado es que al entrar y controlar en el momento oportuno podemos prolongar mucho más la efectividad de los controles es decir podemos tener una aplicación cada menos tiempo menos frecuente si estoy haciendo seis aplicaciones al año probablemente con los drones tengamos que hacer solamente cinco porque entramos en el momento oportuno en la dosis exacta por hectárea que es algo muy importante también que se logra la dosis por hectárea adecuada y los controles se me van a prolongar se me van a prolongar entonces esos son los beneficios que podemos observar de los drones ahora el tema de costos también pues es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta ya que no solamente es digamos el costo-beneficio voy a ser mucho más eficiente voy a ser mucho más rápido voy a ser más oportuno y por ende tiendo a ser menos costoso o por lo menos la calidad de la aplicación es muy superior con esta tecnología entonces estos son uno de los pocos beneficios que he podido observar del uso de drones en la agricultura y mucho más precisamente en el Quindío más exactamente en nuestra zona Shindaiwa los especialistas en guadañadoras durables resistentes y potentes B451 potencia al mejor precio B45 rudeza y durabilidad incomparables apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad compra la guadañadora de tus sueños Shindaiwa orgullosamente japonés Bebitan complejo B más leche más carne más crías mejore animales con Bebitan su complejo B de laboratorios MB 15 años de respaldo conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques Maxitanques industria nacional de nivel mundial una de las cosas yo creo que más gratificantes de ese instante que hemos vivido en esta experiencia de crecimiento empresarial es esos clientes que han apostado por nosotros desde el inicio que si bien todos estos cambios generan resistencia generan miedo muchos de estos clientes en día siguen trabajando con nosotros han visto que esos beneficios que mostrábamos definitivamente son reales que cada día nos contratan más que saben que sus cultivos están protegidos con nosotros clientes que llevan 4, 5, 6 aplicaciones en menos de 6 meses y eso creo que es lo que valida cualquier negocio y nos satisface a nosotros como creadores de esta empresa y saber que estamos trayendo tecnología al agrocolombiano y que es algo que llegó para quedarse es algo que debemos todos empezar a entender que no es algo nuevo porque quizás en otros países se viene desarrollando mucho antes sino que es la única forma que tenemos para empezar a crecer de verdad nuestra agricultura cada día nos encontramos en más dificultades y cuando hacemos un comparativo de lo que hacemos tradicional con el equipo humano que por la mañana es de temprano salir a hacer este ejercicio de fumigar con una máquina de espalda o algo pues la persona se cansa digamos que muchas veces no podemos calcular la salida de la boquilla entonces estamos entregando producto de más el clima nos cambia para lograr 25 hectáreas y tenemos un equipo muy grande de personas y que con un equipo de estos tecnológicos lo estamos logrando pues eso es muy importante y también entender que no todo lo podemos hacer con drones sino que el ser humano lo tenemos que potenciar en nuestro campo para las tareas que de verdad deben hacer ellos las personas en lo que es cosecha lo que es un desoje en musáceas y las partes que podemos hacer con las aplicaciones pues entreguemos la tecnología busquemos cómo crecer cómo reducir los costos y muchas veces no es sólo el costo de la hectárea por fumigación o por aplicación sino lo que estamos dejando de ganar cuando un blanco biológico nos coge ventaja en un cultivo y que lograrlo hacer muy rápido pues costaría también otra vez mucho porque no encontramos lo suficiente personal para lograrlo hacer entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta que ha sido interesante quizás para nosotros los cultivos más 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 prolíficos que hemos cogido ha sido tanto en caña que ha estado muy probado el tema con drones como en la parte de cítricos siendo que los cítricos han cogido mucha fuerza en nuestro territorio nos hemos dado cuenta que es una herramienta muy buena para los citricultores muchos están constantemente ya aplicando con nosotros si bien antragnosis botritis fertilización ha sido una de las cosas que más hemos encontrado satisfactorios los resultados también tenemos retos también tenemos un tema de ácaro que tenemos que estar cada vez entendiendo más ese blanco biológico cómo se comporta cómo se reproduce tan rápido que genera un reto interesante para todos pero creo que cada vez en ese trabajo en equipo que estamos haciendo con los agricultores con los desarrolladores de productos y con nuestra tecnología pues podemos cada vez vencer más rápido esos blancos biológicos y esto es un trabajo en equipo asociaciones como Citricaldas que hoy en día están empezando a creer en la tecnología estamos acercándonos a ellos los mismos citricultores del eje cafetero del Quindío que tienen muchos de sus culturas en la zona de Caicedonia en el norte del valle cada vez vemos que repiten y quieren estar digamos implementando cada vez más este tipo de tecnologías porque se han enfrentado a los retos que tenemos todos los productores agrícolas en la velocidad en la homogeneidad y en la calidad que nos da el ser humano y cómo lo podemos mejorar con este tipo de cosas en yuca ha sido una experiencia muy interesante las aplicaciones ya al final del cultivo han sido muy interesantes para mejorar todo el tema de insecticidas y controles biológicos en maíz hemos tenido experiencias en el control de mancha de asfalto y en maíz ya digamos adulto hemos podido lograr resultados muy interesantes en preemergencias en potreros también ha sido muy bacano y cada vez vamos llegando más cultivos si bien yo como agricultor no tengo todos los cultivos todos los días aprendemos en la empresa todos los días buscamos cómo mejorar aquellos productores que tienen cultivos que son nuevos para nosotros y cómo tenemos que trabajar de la mano con ellos para entender cada blanco biológico cada necesidad y cada estructura del cultivo propio hay una cosa muy interesante es que para nosotros todos los agricultores caben en el tema de la tecnología nosotros atendemos desde lo mínimo que podemos hacer en fumigación son 10 hectáreas que es un área relativamente fácil de encontrar y hacia adelante cualquier tamaño de productor cabe con nosotros ¿cómo es el proceso con sextante? nosotros siempre que nos acercamos a un cliente la primera pregunta que le hacemos es ¿qué tanta afinidad o qué tanta cercanía tiene con la agricultura de precisión? en este caso nos hemos encontrado diferentes estados donde hay personas que dicen no, no tengo nada apenas estoy empezando personas que ya tienen levantamientos topográficos censos agrícolas que aplican algunos sistemas de información para detección o para monitoreos en cítricos pero lo importante es extraer todo eso a una sola plataforma que la que tiene sextante el cliente si no tiene digamos no ha empezado con nada le ofrecemos todo el servicio de levantamiento caracterización y este es el primer paso para poder armar un plan de trabajo organizado y mostrarle al cliente hasta donde pueden llegar nuestros equipos de fumigación de ahí al momento de levantar toda esta información generamos la primera parte de agricultura de precisión y después de generar todas las fumigaciones al otro día podemos enviar unos reportes muy precisos por donde pasó el equipo que tanto producto se aplicó y donde quedaron zonas que por protección tanto del medio ambiente como por obstáculos y eso no pudo llegar el equipo para que una persona de campo pueda terminar de cubrir esas zonas y logremos la protección integral de nuestros cultivos de ahí para adelante hemos encontrado que algunos clientes requieren aplicaciones más constantes y nosotros en la empresa es importante asegurar esas aplicaciones por eso cuando entramos ya a trabajar muy de la mano con el cliente buscamos cuáles son las fechas hacia digamos hacia el futuro de aplicaciones para ir generando espacios reservados y hacer una llamada tres, cuatro días antes preguntando oiga cómo está su cultivo acuérdese que tiene el espacio disponible en sextante para que siempre tengan la confianza de que sextante es una empresa que está trabajando de la mano con ellos es importante tener en claro que cada vez estamos creciendo y es nuestra nuestra misión en Colombia pero por ahora toda nuestra capacidad en el tema de fumigación está centralizada de acuerdo a nuestro centro de operaciones que es Armenia para los departamentos de Quindío Rizaralda Caldas en la parte sur y Valle del Cauca en el tema de levantamientos si tenemos una capacidad ya de cobertura nacional siempre y cuando el volumen de hectáreas nos ameriten y nuestro próximo paso de crecimiento es levantamientos hacia tener equipo humano en el departamento de Antioquia que nos permita cubrir la zona ganadera del norte del país Antioquia suroeste antioqueño de ahí para adelante esperamos seguir creciendo y el mensaje que le doy a todos los productores agropecuarios es nos da miedo muchas veces hacer estos cambios nos da susto pero la única forma de saber si nos funcionan y de poderles nosotros demostrar cómo la tecnología nos está ayudando a todos los que ya se han arriesgado es empezar con nosotros es empezar con esas mínimo 10 hectáreas que podemos fumigar y es permitirnos a nosotros apoyarlos en toda la producción agropecuaria evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos suplementación integral para sus vacas con Nutrafor Vacas Crías reduzca costos con un solo producto tractores Valtra serie VH los más robustos con motores de 4 y 6 cilindros para el trabajo pesado levante hidráulico de 8 toneladas fuerza potencia y rendimiento a un bajo costo de consumo con el respaldo de tracto comercial bueno amigos televidente entonces no olvidemos nuestra cita mañana bien tempranito 4 y 45 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele y RCN HD acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país